Conferencia de Prensa Bélgico Paunovic Está evolucionando muy bien, está trabajando aparte con el departamento de recuperación y de reintegración al juego, así que está en la última fase de su recuperación, puede tardar una o dos semanas, quizás un poco más. No quiero dar ningún prognóstico, pero está ya en la última fase, yo le veo muy bien, está metido, creo que él también ha aprendido que ahora tiene que estar muy pendiente de su estado físico permanentemente, prácticamente esa es la clave para que no haya una recaída, que esté siempre en buena forma, con buen tono muscular, en su peso, en su mejor predisposición física. Y pensando que es una lesión que controlándola uno siempre va a poder estar en el campo y rendir al máximo, pero nunca dejarse de cuidar. Y en cuanto a las recaídas y las posibilidades, creo que lo mejor esa respuesta la puede dar nuestro médico, los especialistas, pero obviamente es algo que hay que estar pendiente. ¡Suscríbete al canal!